hola amigos de youtube pues quería hablar sobre una supuesta noticia que de verdad me impactó me llamó la atención pues el gobierno de japón aprueba el plan de un equipo de científico para crear los primeros humanoides aquí aparece una imagen de una supuesta un híbrido entre un gato y una pues ellos lo aprobaron con el motivo de que de criar el ganadero puerco contar de tal supuestamente los órganos para cuando algún humano lo necesite mayormente a esto experimento le llaman primera pero no es un hombre un feo vamos a ponerle un manoide bueno la verdad que yo no sé si es tal de acuerdo con esto uno porque jugar a ser dios es algo muy pero muy complicado y y es mejor dejar la vida que siga fluyendo así como la gente muere y otro nace las flores envejecen y otra nueva sal en eso si estoy totalmente de acuerdo así que cada quien con su destino y que la vida fluya como debe fluir la verdad que no estoy muy de acuerdo con esta noticia que el hombre quiere conseguir tratar de vivir más de lo inesperado si usted le toca vivir hasta 80 años ya le llegó su momento pues deje a los nuevos a la nueva generación disfrutar esa época ya esa no es la época de usted pues muchas gracias por verme en un nuevo vídeo sin más nos vemos en otro vídeo adiós